El problema es que entonces la gente no quiere tocarlo, uno está dispuesto a enseñarlo pero entonces no hay quien quiera. Entonces esa es la dificultad que hay que no quiere la gente tocarlo. A la música de Chicote yo aprendí primero la gaita, de 18 años. El Chicote ya sí fue como de 20 años por ahí en adelante, porque yo sabía tocarlo. Pero entonces no había, digamos, declarado el Chicote, sino tocaba aquí zones, pero en barranda de gaita. Ya cuando me metí a prender el Chicote ya fue de 20 y pico de años por ahí. Entonces ya fue el maestro del señor Genaro. Yo sabía tocar los zones, pero no me traducía, no sabía que zones tocaba. Puede que toque unos zones, pero entonces venimos acá porque es como maestro de la música de Chicote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!